Música Estamos aquí en el este de Harlem, en la calle 107, donde estamos entrevistando a personas de nuestra comunidad para ver qué es lo que piensan acerca del cierre gubernamental. Y aquí estamos. ¿Cuál es su nombre, señora? Eva. ¿Qué opina usted sobre el cierre gubernamental? Malísimo, malísimo. ¿Cómo piensa usted que este cierre gubernamental va a afectar a las personas de la comunidad de bajo ingreso? Bueno, aquí nos vamos a fastidiar todos, porque imagínate tú, si nos reglan eso en dos o tres días, esto es un caos lo que va a venir para acá abajo. Bueno, usted sabe que el cierre gubernamental puede afectar a los que son los senior censors. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, porque toda esa gente va a sufrir muchísimo. Imagínate tú, yo también soy senior, también. Va a haber un par de alimentos, todas las agencias federales. Las agencias federales no van a funcionar, esa gente no van a cobrar, esos programas los van a quitar, ahí está el WIS de los niños, todo eso lo van a quitar. Bueno, esto va a ser un caos, esto va a ser, yo creo que lo último. ¿Qué opina usted que podemos nosotros hacer para llamar a colación a los oficiales electos para que arreglen esto en un tiempo urgente y necesario? Bueno, le pidemos a Obama que avance a arreglar todo esto, porque él es el único que puede arreglar esto. Obama, a él es que le pedimos. No, pero usted sabe que esto, si es regubernamental, no necesariamente viene desde el presidente, sino desde el Congreso. Bueno, viene con Obama y los republicanos en el Congreso. Esa es la pelea que ellos tienen ellos dos por el Medicaid, por el Medicaid, por el Mama Medicaid ese que le quieren dar a la gente mayor. Bueno, si usted podría mandar un mensaje hoy a la comunidad, que se unan y que se organicen para llamar a colación a sus oficiales electos, ¿qué le diría usted hoy a su comunidad para que se organicen y llamen a colación a sus oficiales? Ay, mija, que yo más que te puedo decir, que traten de arreglar eso unas 48 horas más o menos, porque imagínate, aquí mucha gente va a sufrir muchísimo. Bueno, usted sabe que hace 17 años atrás hubo un pare, la cual duró 21 días. Pero no fue, no se pueden comparar aquellos tiempos con los que ahora, aquellos tiempos eran, había mucha menos gente en los Estados Unidos, ahora hay muchísimas más millones de personas y en el tiempo que duró 21 días fue más easy, no hubo tanta, no hubo un caos como el que nosotros creemos que se pueda formar ahora. Pues ahora hay mucha, demasiado de mucha gente. Bueno, usted como residente de esta comunidad, ¿usted haría un llamado a la gente de su comunidad que llamen a colación a sus oficiales electos que vayan a su oficina? Que le pido a todo el mundo, aquí en Manhattan, que es donde yo recibo, que llamen a las oficinas, que se metan en los internet, que lo que sea, anyway, y que tratemos de arreglar esto, porque la verdad es que esto sí que está bien malo. Sí. Le damos las gracias por estar con nosotros en esta tarde. Soy Anel Jiménez, reportando en vivo para Gala Latina Magazine. Regresamos con ustedes. ¡Gracias!